El Parque Nacional Manú es una reserva natural ubicada en el sureste de Perú, en las regiones de Cusco y Madre de Dios. Fue establecido el 29 de mayo de 1973 y cuenta con una extensión de aproximadamente 1.900.000 hectáreas. Es considerado uno de los parques protegidos con mayor diversidad biológica en el mundo. El parque abarca una extensa área de selva amazónica y cuenta con una gran variedad de ecosistemas, desde montañas y colinas hasta ríos y lagos. Se extiende desde las montañas de los Andes hasta la selva amazónica, lo que resulta en una gran diversidad de flora y fauna. El parque alberga especies endémicas y en peligro de extinción, convirtiéndolo en un lugar de gran importancia para la conservación de la biodiversidad. El Parque Nacional Manú protege una cuenca hidrológica de gran dimensión y alberga una exquisita biodiversidad reconocida a nivel mundial. En su territorio se encuentran diversos ecosistemas, desde la puna en Cusco hasta la llanura baja amazónica en la boca del río Manú. El río Manú es uno de los principales afluentes del río Madre de Dios y juega un papel vital en el mantenimiento del equilibrio ecológico de la región. El proceso de conservación del Parque Nacional Manú comenzó en 1968, cuando se declaró la Reserva Natural Manú. En 1977, el parque fue reconocido por la UNESCO como la zona núcleo de una reserva de biosfera aún más grande. Tanto el Parque Nacional como la Reserva de la Biosfera están bajo la autoridad del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAN, que depende del Ministerio de Medio Ambiente. El parque cuenta con diferentes zonas, siendo la más grande la zona restringida, dedicada a la conservación y con acceso restringido. También hay una zona de uso especial, una zona de servicio alrededor de la estación biológica Cochacazú y dos zonas recreativas. El Parque Nacional Manú también tiene una gran importancia cultural. Es hogar de comunidades indígenas que han vivido en armonía con la naturaleza durante siglos. Estas comunidades tienen un profundo conocimiento de la flora y fauna del parque y desempeñan un papel importante en su conservación. Se estima que aquí se encuentran más de 20.000 especies de plantas, incluyendo una gran cantidad de especies endémicas. Además, es hogar de una variada fauna, como jaguares, pumas, osos de anteojos, tapires, monos, entre otros. También es un paraíso para los amantes de las aves, ya que se han registrado más de 1.000 especies diferentes. El Parque Nacional Manú atrae a turistas que desean explorar su belleza natural y observar su vida silvestre. Sin embargo, debido a su importancia ecológica, el turismo en el parque se lleva a cabo de manera sostenible y regulada para minimizar el impacto en el ecosistema. Ofrece una gran cantidad de actividades para los visitantes, desde caminatas por la selva y avistamiento de animales, hasta paseos en bote por los ríos y visitas a comunidades indígenas. Además, cuenta con una infraestructura de ecológicos y campamentos para aquellos que deseen pasar la noche en medio de la selva. Este tesoro natural en Perú, con su vasta extensión, diversidad geográfica y riqueza biológica, es un lugar de gran importancia para la conservación y el turismo sostenible.